Contemplados, estamos acá Así que recuerden, Facebook, Twitter, MRP Checkpoint Discord, haciendo exclamación, Discord en el chat Y nuestra web www.chipology.com Para estar al día con todas las novedades del mundo Videojudí, los reviews, los links a los programas Las noticias nuevas, etc, etc, etc Arranquemos No es igual a la intro del Si hicieron esto para el 5 capítulo, lo puedo estar repitiendo ¿Qué es Bambi esto, se jodiendo? En laología de los lobos no me gusta tanto como podría Estaban juntos para aprender cómo usar su poder Y para seguir las reglas para ellos Descubriaron un escenario secreto En el que pudieron entrenar día y noche Estaban felices ¿Dónde están? El pequeño wolf Fue muy enfermo Así que tuvieron que seguir En el camino Che, qué creepy esto Ah, estuvo bueno para montar al perro ¿Quién hubiera dicho? Estaban demasiado forzados los lobos ¿Qué pasa? Finalmente Los abiertos y enfermos Los hermanos Fueron a la casa de sus ancestros Los viejos los invitaron a quedarse Los viejos los invitaron a quedarse Ellos incluso tomaron a cuidarlos Estaban felices de tener un lugar seguro Y caliente para restar El pequeño wolf Incluso se convirtió a amigos Con el colegio Estaban juntos Estaban en una gran aventura Está bien la comparación Descubriando Los luchadores fueron hot en su trail Uy, alguien me escribió Que no me cargó el chat de Twitch Pero los viejos los viejos A ayudaron a los hermanos a escapar Los hermanos no tenían lugar para quedarse Así que decidieron seguir hacia el sur Si me saluda de vuelta Que me saludo recién Se lo agradezco ¡Upa! ¡Anda esto! Bueno, ya que sí ¡No, que falta por frío! Hola, Lothder ¿Cómo va? Tanto tiempo A suerte escuchamos la voz Para cambiar un poco de errores Oh, que bajón No duró mucho Pero fue intensa Había música indie Ahora fueron con derechos grandes Parece que han escapado Están en la ruina ¿Dónde es eso? ¿Es un recuerdo? Sí, es un recuerdo Un sueño ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? 8-0-0-0-8-5 Me gusta que yo no puedo mostrar algún recuerdo así Y ver cómo lo usa Se va a despertar todo frustrado Después va a estar bueno No, no, no ¿Quieres mierda? ¿Qué te parece? Un poco de mierda Daniel ¡Vámonos! 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 ¿Cómo se hizo mierda De la gente en ese movimiento? Ah, está en Seattle ¿En Seattle? No sé que estaba en Seattle Mira No me acuerdo que skateaba Oh Oh Mano, me asustamos la perspectiva Debería tomar una clase Gracias de perspectiva Yo también tendría que tomar gracias de perspectiva Pero la otra perspectiva Mejor el juego es investigar todo También es la más aburrida Bolsa de marihuana Oh, qué rebelde No está muy escondido, que digamos Igual El que se muere es otro, así que Libro escolar Ah, tengo vacaciones, ok No hay salida a cumpleaños Mira, van a cumpleaños Swipe left Swipe left Harán que de alguna forma Este viaje al futuro No hay mucho culpito Pero tengo billes de pago y party Ahora GPA de 3.5, es verdad que ayer vean bola el promedio Mirá, quiere sumarse a vender a Zipmark Yo estaba, tipo, hubiese hecho la gran 13 Reasons UI Y como dice en la vida real, hubiera trabajado en un cine o estaba en high school Si, hubiese una vida yankee Documento Ya está, no hay más nada No hay más nada Vamos a buscar a Daniel Che, es imposible que esté atrás Si estaba ahí atrás era tipo, para ¿Tiene una amiga oriental? ¿Cuál es la amiga oriental? Creo que es la que le gustaba a Layla Ah, no, es verdad que le gustaba una, sí Mmm, no me fijé De estará Hola Pipo, recién empiezo, eh Recién solamente salí del cuarto en un flashback en el que estamos Daniel lo fue a asustar y se escondió y estoy buscándolo Nada más Hey, estaba fuera recién Ah, era una forma Era una forma educada de decir que no iba a volver a empezar igual Pero apareció el chiste Me gusta que transformó la búsqueda de hermano en una búsqueda de introspección Opa, la madre Quiero que no se despierte excepcionado Foto de lazer ¿Es un zombie de Plants vs. Zombies? Buena pregunta Creo que no Playbox No se la jugaron con el nombre Bueno, sigamos buscando Es una burbuja, pero no pensé que era volver a ir a casa Carta de papá Playbox Switch Utensichos para la parrilla Una patillada Como me gusta a mí Estar acá, debe estar acá Me suena a que está acá Oh, me cago Me re cago Cuanto que lo encuentra y empieza a tirar poderes y de repente se despierta asustado Quiero que pase eso Esa es la Playbox Pareciera, ¿no? La famosa Playbox A ver acá No hay muchas opciones No hay muchas opciones No hay muchas opciones Mantaño Mantallio, tiene las poderes Eeeh Choke! Choke! Uff! Bueno, tiene la poder Ah, pobrecito Pone voz de drama Está enojado el padre Están trabajando mi último nervio esta semana ¿Estás bien, mi hijo? Mi hijo Uhhh, no para tanto Mira Por favor Escucha Sean No puedo hacerlo en mi propio No puedo No puedo No puedo No puedo Despeño antes de que tuviste que compartir los juegos Con tus hermanos Sabe que podría ser viejo Pero tenemos que ser mejores modelos para él Es un Díaz ¿Cierto? Ok Es un Díaz, como si hubiera algo Sí, creo que Podría ser O sea, quieren hacer el punto este de cuidarlo Y están exagerándolo un poquito No, 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 no ¿Puedo entrar? Es el gran, malo hermano Hola, hola, hola ¿No me escuchó? Hola, hola, hola Hola, hola Hola, hola Ah, ahora tocó el cable sin tener No recuerdo qué dije Bien Si, no acabo de hacer esto Sí, solo voy a utilizar las opciones que tenía en el círculo No sé quién hizo esto Pero es totalmente raro Hey, Daniel ¿Por qué estás llorando? Un pequeño guerrero espacial No debería haber pasado 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 Si, no, no Ah No debería haber pasado Y no predeía Mi hackeo Sí Estaba Mi hackeo Está siendo muy bueno Estaba Estaba ¿Por qué? ¿Por qué? Estaba ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos con todos, ¿eh? Yo hubiera hecho eso también. ¿Qué más hay? ¿Qué? Uh. ¡Vale! ¡Vale! Oh, ¿ahora puedes oírme? ¡Dale, Daniel! ¡Vale! ¡Vale! ¡Hasta la próxima, niggas! ¡Vaya a ver el programa! ¡Yo y ahora mismo! ¡No problema! En realidad, tú eres un señor cuidado. ¡Vale! ¿Estás bien si sento? ¿Entonces... ¿Cuándo te obtuviste esto? Llevo mes. Mi papá dijo que debería aprender a hacer cosas conmigo. Ya que... No estoy aquí mucho. ¡Vale! 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 No es como que me quedo de casa. ¡Vale! 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 ¡No necesitas jugar juegos! ¡No haces nada! Daniel... ...yo solo... ...yo quiero estar con mis amigos... ...al vez. Y podrías estar haciendo lo mismo en un par de años. ¡Hola! No quiero crecer. Es burro. ... ... ... ... ¿Esto es lo que querías? ¿Esta estúpida? Decidiste que me dices una, en el barrio de la semana pasada, pero te olvidaste de lo que antes. Bueno... Deberías mantener esta estúpida. ¡Guau! ¡Gracias, Sean! ¡Esto es genial! Debería mantenerlo siempre y siempre. Eso fue todo. No hay una pesadilla turbia, no hay poderes. Y encima ese corte fue medio raro. Pero ahora es un 6. Voy a hacer más forma en el puntaje si no me quedan tantos pedos después. Que señores que no te falta... ...en que no te tiran tantos pedos, como te hacen tantos pedos después de todo esto. No hay, no hay. No hay. No hay. ¿Qué carajo es eso? Ah, bueno. ¿Es un perro o no es? Es un perro. Ahí están hechos perch. Mira acá la tiempo de ojeras. Se ha arreglado. Lo hicieron con cara de un poquito más grande. Y la capa de Captain Spirit. Mira qué loco. A ver qué hay acá. Un rastrillo. Rastrillo es máquina de feitar. ¿Qué? Chupa tanto un huevo esa gente. No se lo explico. El famoso reloj. Esta es la carta al final del capítulo anterior. Es obvio que la vamos a ir a buscar. La mochila. Qué profundo. Aguanta. Él no habla sobre eso, pero... Sé que Daniel realmente me gusta a Chris. Todos escribimos a Captain Spirit. Fue lo mejor del... Todo el juego hasta ahora. Man. Beaver Creek feels so far away. Esa mochila es llena de mierda. Enough. Vamos a ver qué hay afuera. Ya me da un poquito de pena igual, eh. Está como hecho percha. Ah, bien, son hippies de tetas. Dos meses pasaron. Está crotico de una banda de hippies. Lord of the Flies. My knees and cooling up already. I thought I liked to eat, but... You knew nothing. Glad somebody's getting some action. Weird to see him younger. ¿Quién es? No sé cuál es Finn. Ya me enteraré, supongo. ¿Qué pasó? Ah, uy. Se trabó todo. Me faltó una cosa, ¿no? Aprintura de arasol. Tira, no me crece con Daniel. ¿Dónde estará? Tira, no me crece con Daniel. Tira, no me crece con Daniel. Tira, no me crece con Daniel. Dios, ella es mucho más malo que yo. Está celoso. Está celoso de Finn. Tienda de Cassidy. Esa chica es más de una cabezada que yo. Ah, solo se puede mirar. Secuoya. Yo fui a un parque nacional de secuoyas en Estados Unidos en algún momento. La ducha. Los baños. Qué asco. Viviendo grande y humildo. Un poquito, así que eso, ¿eh? Nos soñamos como una vez o una vez a la semana. Ha. Nos da más tiempo para calmar. ¿Verdad? Bien. Un póster Bueno, supongo que el menos está junto a plata para escapar a San México, así que vale Esto en Argentina siempre hace falta, ¿eh? Generador de energía Ya son unos hippies muriendo, déjate de joder Todo bien, pero no acumulen basura, al menos ¿Qué es el día de hoy? ¿Es el 15.30? Jake's stuff is always so tidy and in need Just like him Wow, es como que me importa un carajo los amigos que tiene Encima de los hippies se hacen tech por re felices y normales y estás hecho percha Oh, прик PG ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh, trate Puta ¿Será que haga? Preguntar a Daniel Ahora... mmm corazones sinicornios vamos a preguntarle que le gusta a ella anime o videogames papis ella tiene un chiquito llamado alexander Sara me encanta esa cosa pero me atrae ¿Por qué no dibujar un chiquito de alexander? buena idea que lindo detalle el de las lindo detalle el de las hormigas de atrás tienda de ingrid y andrés tienda de hannah de hannah baker es muy privada sobre su vida además ella probablemente odia mis brazos no estoy seguro de quién es él está ahí mmm bueno vamos a hablar con los vagos ah mira hay un perro ah que estaba chupando los pies antes es un perro fumanchero hay un trofeo sentarse y dibujar mmm está relleno el perro es mucho mejor que el otro perro guarda ok got it es que increíble dibujo mira rey en dibujo chabón he visto en el perro guarda ya está el de dibujo está simpaticón es como que dejen mirar nada más y no es que mirás no copias está bueno ver como como procesa el cerebro de este chabón como dibuja como haciendo los los planos las capas fuera photoshop está trofeo guante mirar absolutamente todo espero que esto de los hippies dure poco por favor coffee time sean eh grass i must stitch your ass down most of them aren't fancy hippie food oh and fast meat john al menos dice que son hippies todavía no los hippies iguales pero el agua es un poco raro aquí todo va a la plantación mmm tablero de tareas sí estoy aquí para un poco de barro pesado de la noche haz ejercicio y no te quejes vamos a tomar café te digo que vengo un oso y los mate a todos menos a john y a daniel de la noche por lo que viene de la noche me no ni de la noche no no por lo que por lo que lo que de la noche que ha de la noche la noche de la noche policía ¡Bestas! 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 Quiero ver a todos los cabellos en Austin Pero hemos gastado mucho dinero hasta ahora El viaje es muy caro Depende de cómo te traes ¡Bien! 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 Es legal en Washington ¡Yay! Pequeño detalle Ese chico se cuida solo ahora con los poderes NEST ¿Este era fino entonces? A ver, no me importa ¿Dónde está el lago? Vamos al lago Sí, es el único que se arregló, es medio raro O sea, están todos como adaptados a eso menos el ¿Le mostró los poderes? Pelotudo Ah no, ok ok Oh, está enojado No he visto a nadie que se arregló así Wow No he visto a nadie que se arregló con los poderes Después de todo lo que se arregló Sí, me fui mejor ¿Qué? No puedes arreglar un béisbol sin me enfocarme en las nubes ¿Cómo aprendiste a mirar tan bien? ¡Practice! ¡Sí! ¡Cierto! ¡Practice! ¡Wow! ¿Qué tal con ustedes? ¿Qué tal con ustedes? Debería dejarles saberlo Pero lo estoy viendo como un hueso En serio Mucho respeto Él es como mi propio sangre ¡Oh! ¡Oh! Y no es que soy tan hueso o cool como este hermano ¡Yo! Sean ¡Mátalo! 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 Quiero ver si Daniel Inheritó a la familia Debería de ti ¿Qué tal una pequeña demo? ¡Era mi turno! ¡Vamos! ¡Dámosle al hombre una oportunidad! Ok Sí Voy a tomar un golpe ¿Qué tal? Todavía no? ¿Qué tal? ¡No seede muy justo! Haga el domains ¡Boder de aline Em身 ». ¡Letra Bebe! No me ayudan realmente Dude, ¿qué está mal con ti? Segundo intento Uff, fue la mierda ¡Vamos! Y así puedo estar tres horas Vamos a decir que estoy haciendo propósito para que... ...gane ¡Oh! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! No hay poderes ¡Muy bien! Pregunta a tu hermano por ayuda la próxima vez ¡Sí! ¿Qué haría yo sin él? ¡Hey! ¡No mirad a mí! ¡Es no mi culpa si no puedes meterlo! ¡Woo! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡No te vas aún! ¡Ah! ¡Es todo bueno, Daniel! ¡Puedes practicar después! ¡Sí, si es genial! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Pobre Sean! ¡Pobre Sean! ¡Hijo de puta! ¡No me puede ver! ¡No me heippe de puta! ¡Hijo de puta! ¡Estamos mostrándome en frente a Finn! ¡¿Quieres que a tuve que descubrirlo? ¡Fin es genial! ¡Pero no le diría a nadie! ¡No te decenas eso! ¡No te te sabes eso! ¡Varás a perdonar! ¡En Anu! ¡No te necesitas escuchar! ¡En Anu! ¡ salah! ¡No te llamarme eso! ¡No me duro ni una madre! ¡¿Taniel, no te...! ¡¿Por qué?! ¿Los vean? ¡Hijo de puta! ¡Puede, Daniel! ¡No me déjame! Está enojado, ¿eh? Estoy bien. Está bien. Te dije. Estás... ...bueno. Pero aún no tienes control... ...de tus poderes. Sí, pero... ...estás resistiendo el tratamiento, ¿sí que hemos llegado aquí? No, no. No, no hay algo así. ¿Tienes que trabajamos con sus amigos? Porque necesitaremos aptos a mi forma de mantener ese trabajo, ¿entendos? Pero tú eres cierto. Vamos a hacer algún tratamiento después de día, ¿sí? Y, sí. Vamos a ir por la parada de pronto. Pero, Sean... ...cuánto tiempo tendremos aquí? Ha sido como un mes Lo sé, pero... Necesitamos más dinero para llegar a TORFALLA ¿Recuerdas? No va a llevar para siempre Deberías... intentar encontrar a mamá ¿Por qué estás haciendo Star Wars Episode I? Están usando la fuerza Ya tuvimos esta conversación Desculpe, Daniel Pero no podemos ¿Por qué no? No sabemos dónde es Karen realmente Y no podemos resucitarse de acercarnos Si buscamos por ella Estos dos sonidos Están dos meses Una de las razones de que estamos aquí Por eso vamos a ir a México ¿Por qué nunca me puse los jugos? Soy la persona con los poderes Te escucho No es cierto Pero eres mi hermano Es mi responsabilidad Tengo que cuidarte de ti Lo sé Pero no voy a ser un niño para siempre Fin me comporta como un adulto ¿Lo entiendes? Todo el tiempo No entiende que es ser un adulto y que no No es cierto Un beso Chán Preguntar por el reloj Si Preguntar por el reloj Hey, no te preocupes de mirar más. ¿Qué? Oh. No. Puse esto en su pie. Y le dieron a mí. Pretty cool, ¿eh? Yeah, pretty cool. No. Hey, Daniel. Recuerda lo que dije. Low profile. Yeah. Okay. Estamos cool. No me gusta trabajar en un farm. Bueno. No es turbio, pero es incómodo. Me gusta que sea incómodo. Okay. Okay. Wish we could... Send Chris a present. Or something. Or... Ah, Chris. Captain Spirit, Chris. Maybe just check on him. We will, Daniel. When we're safe. And far away. I know. Captain Spirit. I had fun playing hiding seats last night. Especially in the dark. You weren't scared at all. Come on. Tiene poderes de que va a estar asustado. We had the best hiding spot. Cuánto fin, eh? No. No. I like it. I like it. I like it. I like it. There they all go to the concentration field. Sit here, my man. I need a bodyguard like you. Cool. ¡No! ¡Dale a Sean que me hiciste una buena! ¿Puedes estar aquí? Claro. ¿Por qué tan serio? Nada. Solo... Pensando. Una cara de orto. ¿A quién me vas a acordar? Bueno. Así termina la primera parte. Está un poco más... ...con ritmo que el capítulo anterior. Estuvo bueno, pero pasó mucho de lo mismo. Y ya es incómodo. Me gusta ese incómodo. Vamos a ver cómo... ...se resuelve esto. ... 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 No, no, ya tengo que usarlo. Solo dame más boos. ¿Sabes? Sí. No voy a culpar a ti. Algún gudderpump. ¿Por qué no puedo decir de cualquier cosa que digo? ¿Estás cortando? ¿Qué? Sí, estoy. Perdón. ¿Tú mucho sexo, chicos? ¿Estás bien? Estás cortando. Estás cortando. Oh, la estás cagando, amiga. ¿Eh? Comentario de celoso, dale. ¿Estás cortando? Si te estás cortando, las personas van a salir. No sé de lo que estoy hablando. ¿Quién es el maestro de aquí? ¿Has cerrado la tienda? ¿Cómo te sientes? ¿Quién sabía que esta pequeña nube de árbol de árbol iba a terminar aquí? pero esas son misfitos. Vierta, me llama un sucio hippie. Eh. Perdón, pero no voy a mentir acá. Tienen cara de en el cajero. ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí viene! ¿Qué va a pasar? ¡Ya me quedé mal este! ¡Me quedé muy mal! ¡Team Team Sean! Si el hippie pez sería un giro... Un giro interesante, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aunque sería un poco obvio también si eran eso... No obvio pero... ¡Suscríbete al canal! ¡Pero su madre es demasiado grande! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! Es un misterio... ¡Wow! ¡Fue la más insulta que escuché en el último año entero! El te la vida rey y los videojuegos, ¿eh? Life is Strange 2... Wasteland... Ya el nombre del capítulo de Season... Bien, trabaja en la plantación ilegal... ¡Sí! ¡Yo también! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Por favor! ¡Y no lo sé! ¡¿Quién está listo para otro gran día en la oficina?! ¡¿Qué? ¡¿Qué? ¡Si alguien no quiere estar empleado en un mes! ¡Estoy tan cansada! ¡Para tu mierda! ¡O sal de aquí! ¡Hey! ¡Hey! ¡Armas! ¡Mujeres! ¡Se puso! ¡Se puso! ¡Se puso! ¡Se puso! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Esto no es genial! ¡Uhh! ¡¿Estás realmente hablando conmigo, Cheech? ¡Cheech! ¡Lo olvidé, Sean! ¡Seriamente! ¡Estamos tarde! ¡No fue para tanto! ¡Dale! ¡Tantos acelerados! ¿Qué es Argentina esto? ¡¿Qué? ¿Sería un héroe blanco? ¡Puedo cuidarme de mí mismo, Sean! ¡Bro! ¡Ese hombre te habría golpeado! ¡Oh! ¡Estuviera un hermano con poderes! ¡Gusta el efecto del viento! ¡Vamos! ¡No! ¡Bien! ¡No! ¡Para una vez! ¡Bien! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Para otra vez! ¡Bien! Escucha, necesito dos equipos de hoy, Finn, Penny, Anders, y tu nombre va a limpiar la maldita de la tormenta, el resto de ti se sienta y se sienta. Es como que quiero ir a pegar un montón de mierda en el campo. Hey, ¿quieres negociar lugares? Quieta, Daniel. Ahí, Daniel. Sí, tengo que ir dentro. Hey! Es... es un Fringe, en serio. Esto es trabajo, no un camp de verano. No eres especial. Hay docentes de hippies como tú, que pregunten para trabajar en la próxima ciudad. Chit, tu padre te enseñara a cerrar tu boca. Finn, te lo dijo. Claro, boss. No hay problema. Este está re a gusto ahí, ¿no? Ok, entonces, move. Sí, lo escuchaste, hermano. Stoppando por arriba y saliendo a tus equipos, ¿vale? Espérate. Estos y yo vamos a hablar. ¿Qué hizo ahora, pobre? Recuerda. Solo estoy dejando a ti y a tu hermano trabajar aquí porque Finn puso una buena palabra. Lo sé. Lo apreciamos. Lo apreciamos. Gracias. Sí, sí, sí. No te cuesta, por favor. Solo mirad. La próxima vez que tu hermano te cuesta. Estas son dos. Estas son dos. Estas son dos. No estoy tratando de romper tus manos. Pero esto es un maldito. Es un maldito niño. No estoy tratando de romper tus manos. No sé. No estoy tratando de romper tus manos. ¿Y me la presentas? De repente me cae bien el... 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 el traficante Pudo haber mentido, es verdad No hay excusas, así que... ¡Vale! ¿Vale? ¿Estamos preparados con la crew de Bosco? Dije que no trabajaban tarde si no terminaron el tiempo Espero que lo... Ok, tengo que hacer algunas llamadas Bueno, ¿qué esperas? ¿Sabes el trill? ¿Qué? ¿Qué? ¡Ew! ¡Ew! ¡Susos! Tengo que sentirme como que estoy en la prisión ¡No se venga! ¿Estásando en tu boca? You sounded like a think of something What part of Lalo do not you get? You shouldn't even be here Sure! I read you wish I wasn't here Oh, stop! You know exactly what I meant I feel you, Daniel I'm feeling a lot I know you guys are having the time of your life here But I'm not So shut your mouth and give me some quiet for fucks sake ¿Qué? ¿Por qué te quedas? ¡Nos de tu maldita negocio! ¡Nos de tu maldita negocio! ¡Nos de tu maldita negocio! ¡Todo bien, hombre! Solo, coge un dedo y salga a él ¿Puedo trabajar o no? Vamos a trabajar ¡Ey! Eh... ¡Guau! ¡Qué pelotudo! ¡Dios! ¿Qué pasa si estoy adentro del círculo? ¡Ah! ¿Puedo estar adentro del círculo? Ok Yo tengo que hacer un highscore de repente ¿Qué onda? ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira todos estos botos! ¡Oh, esto no es nada! En el año pasado estuvimos cortando 2 o 3 lbs al día Mira, cambia la velocidad de cómo cierra el círculo, está bueno Increíble Me gusta que charlen mientras que cortan droga Qué profundo el juego este, eh Uy, ¿qué? Ah, tengo que... Uy, usé la palabra eficiente del juego, ayer me gustó ¿Tienes alguna recepción, Big Joe? Este lugar es un círculo. Claro Es como que de repente aparecieron muchas, ¿vieron? En el coso ese A ver, a ver Creo que hay dos personas en el streaming Son los... Es por deporte esto, porque la verdad que... Me acuerdo cuando dice el streaming del Before the Storm que pensé que todo el mundo iría a fascinar y iba a estar lleno y no vino nada de ver Fracaso No sé si me está por la cabeza o no miro Sí, está muy bien eso, es una boludez pero está muy bien No sé si me está por la cabeza o no miro No sé si me hagan la misma No se puede tomar su tiempo, es lo que quieren Uh, mi chica me da F***, esto es realmente malo Oh, pobre bebé Eso es el trabajo Estoy un poco serio, ese trabajo igual, eh Es que es relajante No tienes que ver ex No me pese a mirar por la cámara todo el día, Lohm. No lo sé. Nos pagamos para dar cortes a la marihuana. Sí, o Lohder sin voz, no estoy haciendo el streaming creo ahora, pero... Me parece roto el contador en la tablet. Uy, me dije nada. Yo no me aparezco por algún motivo. La gente dice si lo hago por una persona me alcanza. Bueno, ese es un gran ejemplo de este streaming. Vamos. No es tan malo. Solo... Solo un malo. Sí. Pero... Si no se pudiera cortar el pelo con esas tijeras. Sí, sí. Vamos a ver. Voy demasiado rápido. Toma tu tiempo, hermano. Muy bien. Muy bien. Pero, por verdad, si pudieras romper tus dedos y ir a cualquier lugar... Eh. A Thanos le gustó ese comentario. A Disney. Entonces, ¿qué? Estoy permitida de dormir un poco? No te vas a perder. Te prometo. Pero... No te voy a ir. Debe ser tan hermoso este momento de este año. Eh. ¿Qué pasó? Se trabó raro ahí. Eh. ¿Qué pasó? Se trabó raro ahí. ¿Qué es esto? Se rompió todo. Espera. ¿El juego o el streaming? Mira. Nada para hacer. Sí. Ahí está igual. Pero raro. Ahí está igual. Pero raro. Se rompió mi cero, Hanna. Hemos estado por dos meses por acá. No fui a California para vivir en una justicia. Quiero ver agua. ¿Vamos sentarse adentro de aquí para siempre? ¿Cube una casa? ¡P timing! Sabemos que votamos para encer zapato por unos de dos meses. Una vez es legal, no tenemos que más trabajo aquí. Pesá que esto debe existir también. Bastante. Y así, tipo, bandas de hippies hablando... Cortando. Ahora mismo debe estar pasando de hecho. Se debe estar peleando ahora mismo también. Normal. Algo todos los días. Si. ¡Vamos a la riconcha de tu hermano! El ronc de la 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 ronc. Todo bien. Estoy fuera. Uy, qué peso que se le agarró a este. Está enojado porque está pelado. Como yo. Por ahí pasó algo. Bueno. Gran corte de toma de vuelta. Estoy incómodo. No sé. Vamos a sentarme allá. Voy a sentir eso. No sé. No sé. No sé qué pasa. No sé si hay miedo. No sé qué pasa. No sé si hay miedo. y lo pidieron de vuelta y yo dije está bien obvio toma y buscarlo cuando quieras y ya pasó como un año desde eso y como no lo buscaron dije estoy juntando polo mejor lo uso así que lo estoy usando de vuelta porque tenía frío además y tiene el otro para lavar later big joe, smile asshole so, did you have a good day at work, honey? se van a pelear, pegale, pegale Daniels estuvo quejando, las chicas son geniales te van a pegarle, no se por qué ¿Qué tal tu día? ¿Cómo fue tu día? ¿Hababas en el exterior? No 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 recomiendo Todavía suena mejor que estar en tu mierda todo el día Te siento, Sean, como siempre Es por eso que eres una gran mujer para la familia Estás frustrado, porque se da cuenta que es mejor que él Daniel es tu arma secreta No, no, él es demasiado joven para eso Tienes que ser zen sobre esto Lo más que lo intentas controlar, lo menos lo tienes ¿D? ¿Ah? Siento que él actúa justo como a mí No sé que él es inteligente Y también es un hermano Sí, mis hermanos son así ¿Cuál es su historia? Quiero decir, no tienes que decirme Fue bastante suerte Mis padres estaban... Ok Tres grandes hermanos me despoilaron ¿Eres el niño? Como Daniel, pero mi familia Estaba... Estaba perdida Mi padre era como un... Enfrente, para los coches Sí Estaba cocinando y vendiendo Mis hermanos y yo nos ayudaron Ya sabes Típico De repente es empático el personaje Me... 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 hehehe narked on us instead uba damn thing sucks ojito i went to jail i got out i was like fuck everybody so i hit the road jack and hit the road jack i found a cooler family out here you know i love traveling check out new things well going to mexico is the ultimate road trip well i don't agree with this yet not to daniel he doesn't even want to go i'm with daniel here everything is fine but you can go to Arizona to see us mom fuck that they can be tough growing up not knowing your folks he needs closure that's all give him time hmm he suddenly said interesting things finally therapy is over oh yeah i got to move those water tanks for the shower and stuff hey school you're doing your parts huh finally glad i can help let's see let's see how long ago you came here to home for work nine years i left santa fe because of hell no money let's see what they say i went north worked on farms learned how to trim i had to bail after some tweaker tried to attack me up in arcada what well i'm going to cut it i'm going to cut it i almost killed that fuck but i got it when i can travel in the time i got this sweet deal with Merrill i got a good effect of cut it i got 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 it okay you see so much trash in forests around here simular de cortar cosas not everybody has time to fucking recycle or compost or shit they're going to acabando or it's a field infinite a ver they're going to there's four no I've got to forgot to have a mask it's a lot of my own El objetivo en la vida es cortar papas Se acaban, se acaban Ya terminan las papas, eh Se acaban y además tienen animación, ¿qué más crees? Taurus Visa Sí Son extranjeros Me toca revivir todos los episodios, así es Cortita, pero algo para que haya Pero si no se ponen muy turbios, no voy a poner más de 7 ni en pedo Bastará, pero es un 6 Opa Opa No estoy diciendo que no puedas encajarse Solo dejándote saber cómo es No puedes ser parte de nuestra familia sin que abieras Esto también es una familia, no una pestaña En el bosque, sharing es cariño Sharing es cariño Te escucho, pero mi hermano viene primero Siempre Tengo una pestaña Tengo una pestaña Tengo una pestaña Tengo una pestaña Y la otra Tengo una pestaña Tengo una pestaña Tengo una pestaña Pero, ya sabes Tengo una pestaña Tengo una pestaña Y ahora todos nos estamos muy calentados Tengo una pestaña Sí, sí, sí Tengo una pestaña Es... Es increíble Sí Sí No me gustaría que te acercie, Sean Fue un largo día Wow Wow Hannah es difícil de descubrir No te cuestaña No te cuestaña No te cuestaña ¿Tienes que te cuestaña ¿Tienes que te cuestaña de la maestra? Uh... Sí Eso sería genial Estoy en el Están teniendo esos platos No me gusta hacer los platos Entonces... ¿Por qué lo hacemos? Somos hippies Podemos hacer lo que queramos Ahora Lo más común es que no puede sacar la mugre con sus poderes Ya está Que hay que lavar Eso es Finalmente Bueno, al menos trabaja el tibito, che ¿Tienes una mano con tus propios propios? Eso sería increíble Necesito ayuda en bringing water tanks To the shower and kitchen Ok Ah, y se escuchó Ah, qué lindo trabajo juntos Y se escucha el mosquito muy, muy al lado de mis auriculares Qué onda Me da cosita Ahora, en vez de ser lobos son ardillas ¿A quién más? ¿A quién no le hablé? Oh, creo que no lo haré aquí Sí Sí, lo sé No lo quiero recoger Solo lo quiero recoger con el tibito Tengo un trabajo Creo que voy a tomar una matemática Me también Estoy exhalado de eso Wow, tengo que aportar X rápido Qué locura Tan pesadas estas aguas No me jodas ¿Por qué está Sean acá? Ey, desapareció ¿Se trabó eso? Ey, qué acaba de pasar Fue raro eso, no me jodas Un paso a la vez Sean Nadie ve a nada así Sin media pila Mmm, flojito, flojito ¿Ahora tengo que llevar esto? Encima se me tengo que llevarlo Ahí está, ahí hay uno Concha la hora Listo Listo Y el otro A la ducha Ah, desapareció en serio el tibito Cree un poder también eso Otra vez Otra vez Vamos a llevarlo a la ducha Tengo que llevarlo a la ducha Es que estaba la ducha, ¿no? Oh, no estaba acá la ducha Sí estaba acá la ducha Ahí está la ducha ¿Dónde está Sean? Eh, ¿Sean era? No, espera Me estoy confundiendo de juego Yo soy Sean Y Sean es el de Heavy Rain ¿Dónde está Daniel? ¿Desapareció en serio? Tipo, desapareció A ver, Cassidy A ver, Cassidy Hey ¿Qué tenés para contarnos, Cassidy? Hola Hola Se burla de que es mexicano ¿Cómo se llama? ¿Qué es eso? No entiendo No me cagas Todo bien ¿Qué es eso? Ah, chupar la flauta Te enseño chupar la flauta Pero, déjame terminar esta nueva canción antes de que se olvide No me déjame entrar en el camino. Hablamos luego Ah, bueno Ella es tan natural. Quiero que yo pudiera ser más así ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Carving some wood Hippie I learned wood carving with an Inuit native back when I lived in Alaska It's an antique technique It helps me vent out and focus Yeah, I just let my hands sculpt the wood And sometimes I have good surprises I'm just kidding, man It's actually a cool cowboy thing I've been trying to do for a while But I suck at this It's just fun to relax Le tocó la pierna abajo. Eso es como medio raro, pero no importa Finn es demasiado punk rock para ser un farmer Eh, otro dibujito, a ver qué puedo dibujar acá Este juego a veces es más emocionante, increíble Se tenía que ir todo el carajo, pero si no Pero ya pasó una hora y no hice nada Voy a dibujar a Cassie, me está jodiendo Voy a dibujar a Finn No queda bien Cassie, medio hipona, pero no queda bien Es cool, creo que estoy listo para dibujarlo Ah, es verdad Me gusta a Cassie en su propio mundo cuando está jugando música Hmm, es que ven como sea la figura de Cassie, eh, eso es todo bien hecho Chan Uuuuh Estaba pensando en eso de vos justo, negra, ¿quién le iba a decir? He había visto No queda bien Me dice ¿Verdad? Lo Más chords Poco Me dice O Lo 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 Me parece feliz, pero me pertenece aquí. Me encanta cómo te veo, Sean. Creo que me parece más cooler como un dibujo. ¿En serio? ¿Tú piensas que está bien? No, estoy solo siendo bien. Si era malo, te lo sabías. No, no puedo mentir. Pero no puedo nunca dibujar así. ¿Qué es tu secreto? No, 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 no. Solo me inspiré por las cosas que veo y hago. Y... Ser alrededor de personas como tú te ayudó. A la... Así que yo soy como tu esposa. Así que yo soy como tu esposa. Así que tú eres una gran modelo. Sí. No, no me arraste. Todos aprendemos de los demás, ¿verdad? Por eso me encanta mi vida ahora mismo. Finalmente. Sí. Sí, pero... No siempre tenemos que acercarnos a malos como Meryl. La mayoría de los años es solo nosotros. La calle y... Nosotros. Es como muy incómodo que... Te metan personajes de la night y te dan conocerlos a todos. Es como un desarrollo de eso, me parece. Aquí... Ves que... No necesitas todo ese maldito que vendrán. Esa es... La libertad. Digo... Digo... Que... Casi... El problema de este país es... Solo sobrevivir. Supongo. Yo. Debo viajar por la zona. Pero... Quiero un vaso. ¿Te... Vuelves a Texas? No. No, no te caigas un poquito. Solamente quiero que se prendan fuego y sobreviven así sufren. Ah, están traumados, eh. Entonces, dime. ¿Qué te pierdas de tu viejo? Todo. Tipo, no quería estar acá. Hay cosas que quería presentar, me gustan. Je. Me gusta. Justo. Waking up at night. To get a bowl of. Fucking squeaky next cocoa. Oh my god. I used to eat those too. Yo siempre pienso que va a estar ahí Y cosas estupidas como eso Pero... Lo que cambia ¿Verdad? Sí, así que... Continúa adelante, tienes un buen corazón Sean Creo que pudiste usar algo en el mismo tiempo Nos vemos luego Nos vemos luego Oh, ya tienes un porno para la noche, Sean Yo tengo miedo de que tengan que hablar con Daniel Para terminar la sección Y Daniel no esté Pipa de marihuana Y ahora lo hago también ¿Cártel de personas desaparecidas? Sí, Penny está buscando a alguien Para alguien como él Eso suena Juguete para el perro Sí, el perro que lo hicieron concha ¿Qué onda? Estuvo bien eso, se la jugaron Me gusta mucho como hacen esto de las fotos en acuarelas Ya lo destaque mucho en el primer juego Ay, ay, ay Me preocuparía Que de verdad Se esté dando lo que... A ver acá ¿Qué hay? ¿Está en la villa o no? Hola, Dolly Estás viejo Eres viejo ¿Qué imposible eres esto? Vamos a hablar La mente no puede estar ahí para acompañarte Ah, la que está escribiendo antes Retrato familiar América vs. Go Buen nombre Lo único bueno es que no sé cómo va a terminar este capítulo Tipo Mucho intriga Ponele O no es intriga para la... Me gusta que no sea obvio que va a pasar Pero no es obvio porque está como muy mal seteado Che, posta, desapareció Daniel Ok Ah, bien Hizo su poder de transportación para el lago Vamos al lago Vamos al lago A ver ahora Ha, eso quería surf también Ahí están, mirá Mira qué imagen, eh A ver si va a ser muy interesante ahora A ver si va a ser muy interesante ahora Ya tiene un Kamehameha y hace mierda todo el lago ¿Aprendió? Esa Me acaba de empezar a hacer sin el poder Y después ese es el poder Ah, si va el equipo Bien, es como la mariconada de bonding Si, vayamos y agarra y nos hace flotar hasta el otro lado Me gusta la música de fondo, eso si Empecemos Ah, me falta tocar R2 antes, que pelotudo L2, no, R2, L2 Aguanta Ahora soltalo, soltalo Upa Es decir que nos sacaban los poderes, eh, si justo, justo Hay un anime que es mi favorito Que pasa exactamente eso de otra forma, ¿no? Pero un chabón tiene algo que puede hacer Y de repente no lo controla más Y cuando deja de controlarlo es el peor momento posible Y se da toda la mierda Me acuerdo cuando vi eso por primera vez Eh, dije, no puede ser Ahora voy a spoiler ronda Así que denme un segundo para contar Y ahí subí la mano en el spoiler un segundo Estoy dando code guías En un momento Lulush Que antes tipo le dice a la gente que hace Y la gente tiene que hacer sí o sí Porque es como que le obliga En un momento encuentra la hermana Que la hermana es como parte del imperio No se conociendo hace mucho La hermana quería buscar la paz Y yo qué sé Bueno, hace un acuerdo con Lulush Que estaba manejando la rebelión Y le dice Sí, sí, yo tengo un poder Y podría decirte que vas a matar a todos ahora mismo Y me tenés que hacer caso Y cuando dice eso Se le apaga la capacidad de De continuar su poder Y la hermana va a matar a todos Y se va toda la mierda Es increíble Bueno, listo, suficiente Destrucción Ya se dice Ya se dice La mierda A la mierda Eso se puede ver muy peligroso Está mejorando Daniel Me gusta como que exageran para mostrar que tiene mucho control Ah, estuvo buen ese efecto del agua, no me jodas Está jugando al Flower de Blade 3 Wow, Daniel, eso es... eso es increíble A ver, ¿qué hace ahora? Ahora matar hippie, ¿qué? Precision Ok Y... Vamos a probar tu sistema de ataque Target en vista Lock and loaded Lock and loaded Pium Toma Ok, estás bien Ahora... Agarró dos cosas un poco Agarró dos, ¡qué rebelde! Ay, con la misma piedra encima, aguantá Eso no es una gran pelea Eso es correcto ¿Qué es el siguiente? Ahora seré el presidente de Estados Unidos Gracias He estado... ... entrenando a mi propia vez A veces Sé que no he estado aquí mucho Y todavía tienes que estar cuidado con eso Siempre he querido en dos ¿Estás hablando de Moises? Entonces, no Tenemos que asegurarnos de que puedas controlarlo Bueno... Es mi poder, no tuya Uff ¿Qué te pasa? No me gusta este nuevo emo Daniel Emo Daniel Emo Daniel Estás poniendo una actitud a mí por ninguna razón Estoy cansado de eso Vendría muy bien, sí Ay, quiero preguntarle el cuadrado ¿Estoy un malo hermano? ¿Porque hablo con otras personas? ¡Están siempre con ellos! ¡Eso... ¡Such! ¡Ah, ya estáis Daniel! Estás poniendo una actitud ¡Estás poniendo una actitud! ¡No te digas eso! ¡Ya sabes que siempre eres tú y yo! Y yo sé ¡Tienes que... No me importa eso ¡Eso es solo! ¡Eso es suficiente! ¡Eso es suficiente! Estás siendo un abogado No puedes decir nada sin tener un malo hermano ¡Nos somos familiares! ¿Y? que tal vez no va a vivir el agua ¿qué es eso? se puso incómodo de repente bien, punto, punto para la incomodidad como que no mostró su punto con eso con eso demostró que es más nene de lo que piensa pero... pero me sentí incómodo por John de vuelta mira, soy menos cansado que antes ¿cambios? 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 no hay complicaciones ¿cambios? 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 ¡Hola! bien, buen comentario eso es tu voz genial, me encanta tu voz, muy bien hay una acá gracias a todos, yo tomo ass, hash o grasa tan rico John, toma un puff y lo pasas a tu amigo no diría que sí, no diría que no, me voy a enterrar a Daniel vamos a poner que sí claro, yo tomo un hit si, no pensé que iba a terminar así si, no sé, yo qué sé como están todos fumando al lado del tibito no me convenció la decisión igual hey, voy a buscar de vuelta Daniel will remember that sería mal jesus 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 yapping at me but I left him there that's it end of story I hope the cops picked him up got him a better home I think about that now he is así here's to black flag oh yeah no llegué a decir nada qué boludo no me gusta eso cuando maté a un policía hace cinco minutos más claramente no voy a seguir cielo nocturno no está pasando nada igual podría ir un poco más rápido este juego no está pasando nada no 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 que ¿Quién es la Sheik? Ah Me dice Pisa en la cama ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se llama Haven Point? ¿Cómo no se creyente? ¿Qué ha pasado conmigo y me empecé a dudar de mí? ¿Qué ha pasado? People said I was trouble I couldn't get the answers I was looking for Even from my own folks I know the feeling I felt so lost Wasn't sure what So lost So I left I just needed to be alone for a while You know Find the truth by myself I'm still looking for it Jacob, my son Maybe we are the truth you were looking for I'm glad I found you guys I don't know if I'll ever go back there O sea, entiendo el concepto de que nadie está conforme con el lugar donde viene Pero esto tampoco es una segunda familia Como todo muy casual por el momento Vamos a hacer una por una F*** Figures Figures If you have something else Sí Yeah I've got a whole bag of these Don't worry We're on the way Hank Stamper We're going to know Hank I don't remember who he is I don't remember who he is We ended up at this redneck gas station In the middle of nowhere But our pictures were on like Every local newspaper Fucking gutter press So the owner shows up And Knocks my ass out He Tied me up And called the cops I hope you beat his Rays to a pole Daniel No salvo Actually Daniel Get all the work He got us out before the cops right Oh Oh That's my jam Damn vigilantes Yeah Life is a bitch We can only go with flow Like a River Like a River Yeah That's why I'm not Dragging around Any Bad memories Come on Bull Fucking Oh You started this shit Bitch Don't punk out No Listen Smartasses I'm just saying You can't change the past So you just gotta focus on what's next Memories Are just lessons For the future Por favor And a little bit faster What's your big plan, prophet? Want to know what my plan is? Picture this A kick ass beach house in Costa Rica Costa Rica Sunshine Beat in the sand Sweet ocean view We'd be one big fucked up happy and dysfunctional family Tal cual Buen comentario Si alguien llega recién al streaming No se pruebe demasiado O sea, están estos en el campo hippie Daniel está más rebelde que antes Y trabajan para un vendidor de drogas Beach house and coconuts Oh, uh... Too boring for you? Sounds like my boat's retirement plan Florida I don't need anything else Joder Joder Se quería jubilar Sure We're working our asses right now But We can beat it if we want I'm not gonna settle down No way And that's how shit starts You know? When you start having things in your own Things you have to defend Property Land Family What do you think you're missing now? What do you think you're missing now? What do you think you're missing now? Coconut cocktails? Well, agree to disagree, fucker Man, I'm too high for your shit It's time to crash And... Penny goes down Peace out, brother Night night Looks like we still have some booze left There's any Oh, twist my arm My... teeny tiny drink And we need to talk about Sean's hippie hair Boy needs a real haircut Oh, hell, yes he does It's so bad Now it's your turn to get a trim Karma I'll call it a day too Night everyone Hey I'm wiped out Are you ready for bed yet? Aha We're going to sleep We're going to sleep After that I've had time with him Yeah I'm ready to crash Let's go What? No! You're going to miss our makeover skill I'll fall asleep Tomorrow, tomorrow, tomorrow And then you'll turn my ear on Oh, get out of here Good night, Finn Good night, good night See you more You didn't have to come with me You didn't have to come with me You know? I'm sorry You're wrong with your sister You're wrong with nothing Hey Can we talk about what happened on the lake? Yeah Yeah It's too intense It's kind of It's not It's not It's not It's not I mean I know you're not But I'm going to miss it I can't help it, Sean The hands are so different now I miss my friends My room My playbots Ah, playbots Everything It doesn't seem so far away now I know I'm not always nice with you Crash But things aren't Nice anymore I know The game No No I shouldn't I wish I could have a normal life again It's not being so angry all the time I'm just so tired I'm so tired I'm so afraid I feel the same way, dude It's okay Just... No No, toqué nada Yeah Esperá A ver Se ve mal el teléfono Sigue roto Sigue roto Hola Uy, publicidad Qué bien Pero... No No creo yo Sigue roto ¿Me escuchás a mí? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? ¿Me escuchás? No debería haber crecido nada Gracias ¿Te verás? ¿Me gustás? Te borderas no debería haber creado Sí, exactamente, G5 Refresh Hit, refresh You know, I still like it But it's kind of tight on me now Yeah, you're too big for it I am? But I would like to hear about the Wolf Brothers If that's okay Just don't tell the others Okay? Promise All right Get comfy Where were we? No, but that one Yeah The Wolf Brothers Rawr Hounds That roamed all over Finally The Wolf Brothers had found new friends But the Little Wolf wasn't so sure about the new pack He didn't want his brother to run away with them And so the Little would have been proud of not knowing what was going on This part me parece la peor de todos los juegos Tipo, no me gusta la comparación Que a veces peor encima Ya está, se aburrió y se durmió Estrita de mierda la hija Está el padre mirándolos Vean Que turbio Que turbio Que turbio A ver si pasa algo interesante Después de dos horas de juego Tengo que criticar este juego Porque está siendo demasiado lento Que me pongo a hacer Ese cuenta de mierda Que me contaste para quedarme dormido Así que no importa a nadie Ese que es tan obvio Che, que forro daño Me estás jugando Me despertó antes ¿Es una manga de forros? Oh, si no lo puedo cito What the fuck ¿Qué está pasando? Che, esto es demasiado What the fuck Siempre dejan la carpa Ellos trabajan cortando drogas ahora Pero tienen el campamento ahí Con las carpas Estas tomas de video De música No, no Si, si No pega nada Con la situación Adivino que es un poquito divertida La situación Pero igual Estas tomas de 5 canciones Que no conocía nadie Estas son las 5 canciones Que conoce todo el mundo Ahora Bueno Efectivamente Me está pasando un choto Muy bien Cada vez Hemos parecido a John Loco Hemos de un choco Choco Tienes que tratarte a ti después de todo este trabajo Seriosamente, tenemos que salvar todos los dedos, así que... Los huckers esperaremos Confíjame, ellos lo harán Así es eso, ¿eh? ¿Cómo? ¿Te vas a cerrar toda la semana por nada? Algunos de nosotros solo tenemos necesidades simples, princesa Oh, ¿excusenme, princesa? Ay, son tan graciosos, se sean tan bien Hippies Pobre Jake, nadie se acuerda de Jake ¿Tienes que hacer esto cada semana? Es como que al juego le falta un poco de progresión de desarrollo de personajes Tipo, todo bien, pero ya pasó muchas veces lo mismo Gracias, Gas Gracias Por eso te doy la metralleta, amigo Te pasaste Forzado, muy forzado Pero quiero ver qué pasó Picante, picante No, no fue Solo me he cansado de ir Calma, Daniel ¿En serio? Déjalo ir Te lo dije Vamos, Meryl Es un niño, no un tío ¿Quieres un friskin? Mira, lo sigue Solo sigue a su gran hermano Este es el mejor conflicto que se os ocurrió De verdad Me voy decepcionando No, no, no Nunca te traje a ningún periódico ¿verdad? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Epa! ¿Qué va a hacer? ¡Big Joe! ¿Qué vas a hacer? ¡Suscríbete! ¡Esta no es tu negocio! Creo que me gusta. ¡Es mío! ¡Ok, ok! ¿Quién hizo eso? ¡Quién hizo eso?! ¡Yo lo hice! ¡Es mi culpa! ¡Gracias! ¡Opa! O sea, no me disgusto el resultado, pero como llegamos a eso fue pelotudísimo. Pelotudísimo, eh, tipo... O sea, ni siquiera es que la otra vez sea quejada es lo mismo. La otra vez sea quejada es algo totalmente distinto. ¡Wow! Ah, les contó a todos que tienen poderes. Ah, les contó a todos que tienen poderes. ¡F***! ¡Eso es mental! ¡Exactamente! ¡Suscríbete! 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 Yo siempre lo veo en caso de que algo suceda Y practico todos los días Man... Así que Sean... Tal vez esta cosa está en tu DNA también ¿Tienes un super poder? Sí, estoy tratando con Daniel ¡Suscríbete! Estoy feliz de ser mi hermano ¿Tienes alguna idea de dónde viene? Quiero decir, no puede ser random ¿Eres un reptiliano? Creo que te volviste a un reptiliano o algo ¡Hey! ¡Suscríbete! No eres un reptiliano Un reptiliano, no un reptiliano No es lo mismo, ¿eh? ¡Daniel! Es tan único, Daniel Por eso necesito tu palabra Que mantienes todo esto a ti mismo ¡Seriamente! Oh, esta cosa nos trae con nosotros ¿Puedes confiar? ¿Puedes confiar? ¿Puedes confiar? ¿Puedes confiar? No lo sé Quiero decir Esto es un gran problema, Sean ¿Cuánto tiempo puedes mantener esto un secreto? Tienes que tenemos que Es todo para mantenerlo seguro Es mi trabajo ahora ¿Qué si tiene esos poderes por una razón? Tal vez es nuestro trabajo para ayudarlo también ¡Guide él! ¿Qué significa? ¿Sean? ¡No! ¡No hagas esto en algo cosmo! ¡Epa! Me gustó este girito, ¿eh? ¡Vamos! No lo haría a ti, Sean O Daniel Si volvió la fe, tal cual ¡Oh! ¡Esta toda cosa me ha caído en mi mente! Creo que necesito un descanso ¿Está bien? No, 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 no Hablamos después Él está bien Es mierda Es mierda Lo sé Finn ¿Te acuerdas? Lo quiero decir No te preocupes, cariño Nunca dejé nada que suceda a este hombre Es un verdadero rebelde Gracias Realmente Ahora están despedidos Ya no pueden volver Pero pueden cortarle el cobojo a Gus directamente Tengo que mostrarles algo ¡Llamas a mí! ¿Sabes? Hay mucho dinero aquí Oh no ¿Qué diablos estás hablando? Merrill dice Es como un ATM ¡Lo he visto! ¡Yo también! En la parte de esto ¿Cómo van a obtener la combinación? Uh... ¡Duh! Bien ¿Para hacer una mica de cada vez? No lejos No lejos No lejos No lejos No lejos Unos broma No lejos supongo que no me pensé sobre eso entiendo lo que dice el fumanchero pero la mía tiene razón no me lecturé yo estaba... teniendo un parque de cerebro vamos a tomar una cerveza y olvidemos de eso, Sean cool? no es como que te dejaría usar, Daniel, por lo tanto no hay más de esta mierda, ¿ok? él solo necesita su caca de caca de caca de tiempo me cago en la mina, ahora si me gusto ah, y le toco la cara ah, y le toco la cara mal, voy a beber la mierda en esta partida así debería usted y además, ya que es tu última noche, es hora de hacer tu tatuaje yo no voy a hacer un tatuaje yo creo que va a ser de jena, porque yo no voy a hacer un tatuaje ni en peda yo quiero uno no, no, hipster tenemos otras cosas que tenemos que hacer como matar a todos antes de que nos descubran es lo que quedamos, ¿no? que dijimos de la gente que sabe de tus poderes ¿con qué teléfono? son hippies que no tienen teléfonos solo tenemos que tener cuidado de eso al menos no tenemos que preocuparnos sobre todo esto una vez que estamos en Puerto Lobos mierda, Puerto Lobos hablaremos luego matando matando no está la opción de matar no está ja 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 la última noche juntos y a tu siguiente aventura es obvio que se le va a llevar al nene obvio bueno, eh, convengamos que no tienen mucha casa hasta acá, no importa yo no tenía nadie pero yo mis hermanos, todavía están en la compañía no me dejaste solo por muchas horas hasta la próxima después te cuento por Discord a ver si vale la pena que lo termines 再 hubiera más nuevos amigos no me dejaste de trabajar sabía, que tenía que... cortarla todo y empezar a partir de todo lo mismo adiós y eso es lo que estás haciendo ya empecé todo y ahora tienes que hacerle a parcer para construir algo para ti y Daniel ¿no? ¿Construir qué? ¿Qué rir de así la concha de tu hermano? ¿Tienes suficiente dinero para el viaje? No lo confío, pero veremos Hey, es una mierda Después de todo esto, te mereces mucha esperanza para la vida ¿En serio? ¿Cómo van a llegar a México? ¿Vale a caminar? ¿Vale a caminar? ¿Vale a caminar? ¿Vale a caminar? Solo escucharme, hermano Hay solo una manera de salir de esto Una manera de conectarte a ti ¿Vale a caminar? Escucha, tenemos esto Sean, Daniel puede abrir esa puerta con sus ojos cerrados ¡Vale! ¡Vale! No, Meryl... Probablemente se ha gastado Como todas las noches Ustedes pueden llegar a Puerto Lobos En estilo Con... Un... 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 ¿Y donde vaya? Estoy aquí. Y vamos a hacer esto. No te dejaría en esto si tuviera alguna duda. Perdón, pero tiene razón a mí, Naka. No puedo, Finn. No, no. Es demasiado peligroso para Daniel. No, Daniel es el peligroso. Nadie puede incluso tocarlo. ¿Lo sabes? No, no. Dije que no. Yo supongo que estás p*** porque no te pagaste. Yo también estaría. Estoy muy desculpado. Ok, ok. No estrés, hermano. Respeito tu decisión. Justo ahora. Mucho amor a ustedes. Seguir todo el carajo, ¿eh? Tienes que ir mañana. Gracias por estar triste. Te voy a perder, Sean. A vos y a tu hermano con poderes. A vos y a tu hermano con poderes. Mentira. Estoy contento de que tú y Daniel nos hayamos. A vos y a tu hermano con poderes. Tienes poder. No tomes de p*** de nadie. Nunca de nuevo. Ven. Vuelve a tu partida. Soy Stone. Es Zenith. Es Zenith. Tienes que ir, hermano. Me gustaría trabajar con mi p***. ¿Estamos realmente saliendo de este lugar? No tenemos suficiente dinero para ir a México. ¿Qué debemos hacer ahora? Y lo lamento. Hablamos con Cassie. A ver qué dice Cassie. Quiero un beso de Cassie. O más. Quiero un beso de Cassie. ¿Qué más querés? A Daniel. Ven con nosotros. Queremos ir a México. ¿Quién quiere ir a México? Vamos a buscar a Madre. Es más interesante. Probablemente tienes un objetivo. No puedo esperar para salir de aquí. Pero... ¿Quieren más dinero? Y Finn quiere tener su lead. Dile a Finn. Ahí está bien mejor nosotros. ¿Por qué no... Ven con nosotros? ¿Es eso? ¿Estás serio? Sí. ¿Por qué no? Es... Es tan hermoso, Sean. Pero... No estoy cortada por ese rato. No puedo estar en el mismo lugar. Necesito moverme. Deja de convencerte de eso. ¿Sabes que es mentira? Y... La última cosa que Nathaniel quiere es... ...mueñar conmigo también. ¡Wooow! ¡Dawn! ¡F*** esa mierda! ¡Es la hora de la fiesta! Es más hippie que antes. Mentira. No se ganó nunca más. No se ganó nunca más. Es... ...cuánto pequeño el mundo es. Ya hemos conocido dos veces. ...cuánto más. ¿Por qué no más? ... 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 ¡Sí! ¡Sí! Aquí viene tu estrellita ¿Qué es tu personaje favorito? Sí... No estoy seguro de que... Estoy broma, va a ser muy malo, pude Eso debe estar tan estilizado y tan sano y todo eso Seguramente no se contagie a nada Un lobo, claramente va a ser un lobo ¿Un... ¿Wolf? ¿Tingy? Pero no para gritar, ¿ok? Boy, tú no vas a sorprender ¡Vamos a tu primer tatuaje, Sean Diaz! ¡Bien! ¡Bien, pon tu armado por aquí! ¿Estás bien? ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Hey! ¡No te mueves, cariño! ¡Pero es malo! ¿Qué crees que esto fue? ¡Dudiendo en tu armado con el pan? ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te sentirás el dolor! ¡Eventualmente! ¿Bes mejor? ¡Mmm, mhm! ¡Mmm, mhm! ¡Mi pobre ciudadano! ¡A menos estoy seguro que nunca me olvidarás ahora! ¡No necesito un tatuaje para recordarles! ¡Es un pollo! ¡Está bien! ¿Cuántas niñas te tiras? ¿Daniel? ¡Oh, Sean! ¡Quién sabe lo que viene para ti! Un mes de ahora, puedes... ...near una mami de suga... o se convierte en un aeropuerto en Egipto o lo que sea y antes de saberlo será una pequeña memoria en la parte de tu mente ¿Puedes obtener un nuevo tatuaje para recordarme? Sí, lo haré No te olvidaré Estoy muy contento de conocerte, Sean Diaz Pero en ese día en el mercado, sabía que había algo en ti Wow, gracias Es lo mismo para mí Tengo esperanza de que nos encontremos de nuevo ¿Y lo hicimos? Sí, no crees en el suerte pero a veces la vida parece mucho así Estoy terminada ¿Qué piensas? Eso es horrible Oh Dios Te necesitas comprar una bomba de healing si puedes Hey, ¿sabes qué? Beso Creo que tendré un salón en la pierna ahora Ven conmigo Claramente voy corriendo ¡Estoy muy bien! Cris y Daniel ¿Qué tal? Nada Solo... Fija con mis amigos Uh... No soy tu amigos, Daniel No olvides Solo... estar aquí Ven a mi cuando quieras ir a dormir Sí, bien. Habla conmigo. Soy... Esto no va a ningún lado en serio. ¿Por qué no? ¿Por qué no avanza un poquito? ¿Qué es esto? Mentira, si no los has visto. Estoy en muchas fiestas de muchas categorías. Pero me cae mal este grupo de hippies en particular. Es un pre-eterno. No hay ningún lado de hacer el juego. ¿Cuándo empezaste a beber? Cuando yo era 15. Oh, tú sabes, mañana. Ha, 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 ha. Y este lugar va a ser una ciudad de gordo mañana. Es como una ciudad de gordo mañana. Es como una ciudad de gordo mañana. Sin tu amor. Entonces... ¿Cuál es el siguiente paso para ustedes dos viajantes? Yo quiero ir a Norte. ¡Fuck a Ghost Jam! ¡Por Dios! ¡Fuck a eso! Yo quiero ver Canadá. Ella va a... Canadá. Uy, qué personaje de mierda. Cuando estaba de intercambio... Había un grupo de rusos... Que siempre hacían estas cosas... Tipo ahí. Nomás del campus. Y la verdad que me caían bastante mal. La mayoría. Eh, tipo... Ni de ningún lado. Es como dice Barry. El primer día fue divertido. Ya el tercero... No fui más. No fui más. Comunidad rusa. Hablamos luego. Espero que sea nunca ese nuevo. ¡Jean! Voy a buscar a... La minita esta que está en el lago sola. Veniéndose. Si encontrara la... La... Forma de llegar al lago, ¿no? A por acá. Vamos a ver si pasara con el lago. Dios. Cassidy es loca. Es una locura. Así que no hagas la camino al lago, hermano. Cass. Alguna charla me perdí seguro. Pero... Vamos a... Suponer que si no voy acá ahora... Después se va a hacer la oportunidad. Y Daniel se merece un poco de acción. Va a aparecer un oso salvaje y lo va a matar, ¿no? Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí se viene. Se viene. Otra que Juna y Tibius. Otra que Naruto y Hinata. Ah, estaba esperando. En serio. Vale. Tal cual. Eh, bueno. No se sorprendan tanto. La mina ya estuvo en pelotas. Tipo, Leondi se pone en pelotas siempre. Sí, estoy en pelotas siempre. Sí, estoy en pelotas. ¿Qué estás esperando? Oh... Él puede ser pro nubista, pero... Tipo... Estás ensinuando algo si es eso. Está muy frío el agua. Cuidado. Creo. Sí, sí. Seguirá. Seguirá. Ahí vas. Llegá. 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 ¡Tú tienes que tomar todo! ¡No, no, 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 no. ¡Ajá! ¡Ah! ¡Ah, es mejor elegir! ¡Mira qué locos él hizo directamente! ¡Dalos, dalos, dalos! ¡Mas, mis bolas! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Cassidy! ¡No, no, no, no! ¡Auch! Debe estar en la de esa agua, en serio. ¿Adorable? Sí, sé. No, sé. No, 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 no. Eso es porque... Tengo que pagar. ¡Ja! ¿Qué es así lo que iba a hacer? Ahora... ¿Qué vas a hacer con Finn? Se confundirán con el orden de las cosas... Primero... ...mán, no importa. Hablan de Finn ahora. ¡Ahora, hablan de Finn! ¡Ahora! ...especialmente para Dana. Sé que Finn actúa como esto no es un gran problema, pero se siente mal. Además, no quiero que ustedes se sientan en más problemas. Sí, decir eso a Dana. Él va a ser malo. Él es tu hermano. Él va a escuchar. ¿Será? Finn quiere cuidarnos de nosotros, pero... ... pero no siempre se ve otras personas. Es todo sobre él. Sé, pero siento mal por arruinar su sueño. ¿Qué le importa si nos vamos? Exactamente. Ahí está. Ahí está. Dale. Ya estamos en pelotas. Es como... ... cerramos un paso. Ahí va, está acercando. No soy... ...no es tan mucho de un jugador. Como puedes ver. No, no lo sé. Nuestros bolos ya están muertos. ¡Bien! Lo dijo. ¡Ey! Esa es tu culpa. No es que estoy mal. ¡Se me pide! ¡Ahem! ¡Por fin! ¿Qué hay que dudar de eso? Si me ha copado y me haces una pelotuda que está ahí. Sí. 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 ¡Vamos! Muy bien. Más emocionante que el beso de las tortas de otro juego. Estuvo bien construido en este momento. Me gustó. Ha probado. Ahora... ... vamos a salir de aquí. Y ahora... ¡Joder, Shawn! Estás realmente caldo. ¡Suscríbete! ¡Para de mirar! Lo dijo. Bueno. Bien. Fue lo mejor de los tres capítulos hasta ahora. ¡Uy! Falta Daniel y el otro. ¡No! ¡Para de mirar! Ok. Ha sido peor. ¿Sean? ¿Hola? No está Daniel. ¿Quieres que... ...vamos dentro? Si quieres. Sí. Sí, pero... Creo que Daniel va... ...va... ¡No! ¡No! Te invito a mi carpa. Sorry for the mess. Porters rejected my application. Again. Me preocupa que se vaya a Daniel con el otro a robar el campamento de los narcos nada más. Se transformó en una dating sim novel ahora. ... ... ... ... ... ... Louie, estoy nervioso. Un poco que esperamos hasta ahora. El último día. Él jugó un simulito. Me gusta que empezó todo lo del chamuyo y se sumó gente. Muy bien, mira. Tiene que envolver el padre. Tiene que escaparse. Tiene que secuestrarlos. Y no tienen poderes. Pero va bien, va bien. Ah, nunca me se da cuenta. ¿Qué estoy jugando? ¿Qué estoy jugando? Cuidado un poco ese tío que saque la ropa si están desnudados hace 5 minutos. Pero bueno. Apaga las luces, Facu. Tiene una carpa como tienen luces. Ah, en la mañana siguiente. Yo posta no estoy viendo ni a Daniel ni a el otro hippie de mierda, eh. Mientras tanto, en las carpas. Igual, creo creer que si hubiese... No. O sea, si vos hubieses elegido que no pase esto... No, puede ser cuando pase lo del lago. Si no tuviese hecho elegir, tipo... Andar a rejar a tu hermano o ponerla, ¿entendés? Sí. y esto vale la pena todo el viaje, todo el viaje vale la pena ahora Hey, what's up? Nothing, I just... never mind Come on, talk to me Sorry, sorry, it's soft Sean, this is your first time, I won't give you a bad review online, promise That's... sweet, but you don't have to be like that Hey, I mean Sean, just take it easy and you'll have time to practice, okay? Okay, we need some fresh air, let's get dressed, until we fuck again Sean, it's all good, okay? Hey, poor Sean, it's so traumatized Wait, did you guys just have sex? Yeah, panda Oh, poor Sean Did you see Finn? He was with Daniel, but now I can't find him There he is Wait, I didn't see anybody out there But... Yes, yes We better go now He disappeared very quickly Just... tell Finn I want to talk Thanks so much Later Sean, hold up! Wait a sec Why? We have to stop Let's figure out a plan first We don't have time for that shit Well, we have to get to Merrill's before then You're right Sean, it's a motorcycle Maybe we can borrow one of Big Joe's trucks Look This is so messed up I told you I'm too worried 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 We have shit to do now I'm falling in this guy Something happens Fuck me It's okay Fuck me, I did it Thanks for coming with me, Cassidy Don't thank me You know who came Ah, it's in English I don't know Who came with who There it is There it is Thank you Somebody build a lock Of course We probably have to track a car One truck is missing See? Those tracks are heading down Fuck At least they didn't wait Big Joe up But if we do He'll kill us, Sean So let's not advertise No lights No noise No noise It's impossible To get out of a car And get out of a car without making noise Well, it's going for a while It's going for a while Check the other door Now He says that I'm going to do home office Mmm Maybe the car then Maybe the car then Kath Check it out So All the doors are locked But We're just going to get into one car And I think I can get the truck started You're shit Me? My dad He's a mechanic It's true Oh my God You can show me how to hotwire his tow truck Just in case Sean Deans You're full of surprises At least That was a surprise That was a surprise But a bad surprise With all the other cars So Big Joe can't follow us I love the way you think We can find some things here to mess up But we can't make a sound Sean Come on I've checked the car All doors locked Of course Keep looking around We need to find a way to open that truck I don't understand the order But well We need to find something to slash these I wonder why he keeps that car here I'm going to go down to Arcata And pick up some girls Veneno para ratas That's why there's no critters around here Y no, se van a comer la merca Y? Que hizo? Oh, entre una llave para otra llave Que paja Caja Otra caja Dios Come on Give me something Maybe we can get in through here No way No No Sigue buscando Creo que debe ser más obvio que tengo que encontrar Pero Alguien muere, eh Esta mina muere por ahí Hay un tubo de metal Conveniente Mmm Nice Esto me tiene el orto, claramente Crania de oso Qué asco No está pasando nada Caja de herramientas Caja de herramientas De este juego Para mordazarlos Tengo cosas ya, a ver Ah, ahora puedo abrir esto O no? Pry open Exactamente Cuento que Daniel revienta a alguien con los poderes Oh, sí Tal vez Tal vez Esto es lo más importante Si no nos siguen después Es como que es obvio que se tengan la oportunidad de perforar las llantas porque nos van a seguir Puedo perforar las dos llantas Vamos a hacerlo bien Toma Probar las llaves Vamos La hippie No, claro, está haciendo apoyo moral Igual Sí, Mustia no hace ruido para romper la puerta A ver si encuentro la forma de no hacer ruido Basura Una vueltita más rápida si encuentro alguna llave mejor Igual debe estar la llave adentro del otro auto, ¿no? Como que esta llave abre ese auto Y adentro de eso debe estar otra llave, una mierda así Ah, o acá A ver ¡Score! 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 Para partirse en la cabeza acá Chabón este Una cinta otra vez, al pedo Ah, mirar todo, mirar Mano Ese chico realmente no está ruido Para qué mierda me sirve el martillo No me quedan muchas opciones ya Debería romper algo A ver si me subo atrás ¿Qué opciones me tira? ¡Dios, Daniel! ¡Oh! Ah, lo hablo con esto, está bien Sí, no quería hacer ruido, pero ahí va, mirá Ahora sí ¡Muy bien! Muy bien Ahora me puedo subir Y algo me va a faltar, pero Confieres en Danny Waller ¿Por qué podía? ¿Cass? ¿Qué si Big Joe? Estamos genial Betty está a dormir ¡Soy a matar a Big Joe! ¡Ya fue! Ok ¡Vamos esto! ¡Muy bien, Shawn! Está enojado porque lo puso mal Se confundió agujero ¡Dios mío! ¡Lo hiciste! Ahora sí más ruido Pero esto no es tu primer guardia, Shawn ¡Estás muy bien! Me van a prender la luz de la casa o algo Bueno, se saca el clímax del capítulo Y bueno hacer un streaming aunque no haya nadie Es que lo haces todo de corrido Puedes jugar todas partes El capítulo 4 y el 5 del primer Life is Strange Yo hice de corrido Estuvo muy bueno Esos eran buenos capítulos ¡Vamos a sobrevivir! ¡Se morirá la negra! ¡Vamos a sobrevivir! ¡Vamos a seguir, Cass! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! ¡Vamos a seguir! No hay chance de que hayan llegado antes ¡Qué onda! Ah ¡Vamos a empezar! ¿Has hecho esto antes? Nosotras? No como esto. ¿Por qué ahora? Porque Finn piensa que Daniel es su ticleta. Solo se hace grato. Estoy estúpido. Oh, hombre. Espero que Meryl no lo escuchara. Tenemos que encontrarla. Michelle. Nos encontramos juntos. Romance. Tenemos que ir juntos y se va corriendo lejos. No se puede hacer nada. Finn es un poco inteligente. No encontrará un camino de esto. Lo sé. Ah, mierda. Te asustaste a mi. Bien. ¿Qué diablos estás haciendo? ¿No me dejaste de hacer esto? No me dejaste de hacer esto. No te vas a esperar, Meryl. No hay manera de esperar. Vamos, Sean. ¿Me estoy brindando? ¿Cómo puedes hacer eso, Finn? Y tú eres un niño. Él es nueve años. Él me preguntó. Él me preguntó. Él me preguntó. Él no me obligó. Él no me obligó, hombre. ¿Tienes un idiota? Él es demasiado joven para hacer ese tipo de decisiones. Dios mío, Finn. Él es un viejo espíritu. Él sabe lo que está pasando. El nombre está hablando. No hay problema desde el mundo. No hay problema desde el mundo. Verdad. Entre el mismo mundo y el El problema es que no es hacer lo correcto o no, el problema es que no nos caigan a tiros. Y tienen que decir que no. ¡No! Estoy cansado de todo esto. ¡Por Rhyte! ¡Pero disfrutas con ella! ¡Es tan hermoso! Creo que 3 fuiste generoso. ¿Vos son tus poderes, boludo? ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¿Quién va a ser? ¡Fue el nene! ¡Claramente fue el nene! ¡Mátalo! 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 ¿Esto es como me pagaste? ¿Claro de mi? ¡No! 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 ¡No es sobre tú! ¡No! 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 ¡Vale! La mía Y ahora Chúpame la pija Ey, ¿qué puedo elegir? Ay No me insultes por actuar como tienes una razón para robar No ¿Por qué la última vez? ¡Suscríbete a tus dedos! ¿Meryl? No No romp mis bolsas ahora, chico Daniel Tienes esto No te muevas ¡Suscríbete a tus dedos! ¡Sí! ¡Ahora! No puedes hacer esto Don't fucking move No It's not like I want to do this The people I deal with are worse But if you rip me off You rip them off Then I pay I have a family to look after too Tengo que protegerlos primero. No puedo dejar que los jueguen más. ¡Mátalo! ¡Mátalo! Espera, claramente vamos a ver el poder de Daniel acá. ¡Me estás jugando! ¡Suscríbete! Alguien va a dar fuego, ¿eh? Conveniente. Tiene el poder de la curación también. Está buena la toma, ¿eh? Bueno. O sea, no estuvo mal de vuelta, pero ya pasó esto. Pasó en el primer capítulo y en el segundo. ¿Por qué pasa de vuelta? Este juego tengo que poner 6 o un poquito menos por ahora. ¡Mátalo! ¡Ay, mira! Está la guita al final. Veo que voló toda la mierda. Se me cuesta que ver que la misma gente que hizo el Life is Strange 1, que fue una locura y pasaban cosas totalmente originales y zarpadas, hicieron esto. Pasamos de un policial de la concha de la lora a esto. ¿Murió? Están todos muertos menos ellos dos. ¿Se murió en serio? ¿Se murió en serio? ¿A los tres muertos? Mira, este se le fue el pie abajo de la textura. Es un poder también. Mira, es el peor de Argentina eso. Ah, bueno. Están todos muertos realmente. O tal vez sí también el juego. Tiene un vibro en el ojo, literalmente. ¿Terminó ahí? ¿En serio? No estaba Daniel, además. Pará, ¿se murió? No. ¿Será muerto? ¿Y jugás con Daniel ahora? Sería muy bueno eso, eh. Si llega a pasar eso, el juego repunta como la puta madre, pero no creo. O sí. Si de verdad pasara eso, el juego repunta tres puntos mínimo. No tendría sentido estar en los tres muertos, además. Pero está muerto en serio? Dicenme que se murió, por favor. O sea, no quiero ser sádico, pero... Pero estaría bien que se muera. Sería un alto plot twist. A ver, a ver, a ver. Va a haber una escena de post créditos que nos diga está muerto o no. Nada más como que siga mostrando la 1 y decís, bueno, se murió el malo, está bien. Se murió la mina, que es mal pero predecible. Se murió el hippie y después se murió... Estoy ilusionando, eh. ¿Por qué me ilusiono? Porque se muere el protagonista del juego. Exactamente, Barry. Exactamente. Y si se hubiese muerto la mitad no tiene sentido porque los enfocan en los cuatro iguales. Se murió... Se murió... A ver. Che, qué intriga. Tipo como se puede joder, estoy seguro que hay que hacer. Que se murió... Ay, ay, ay. Che, qué intriga. Tipo como se fue de joder. vamos más rápido está mareando esta pantalla ahí está cuando empiecen estas cosas que se está terminando a ver estadísticas hiciste café para las demás después de... no hiciste café no se di cuenta te diste al blanco durante el lanzamiento de cuchillos mira intentaste ser comprensivo con daniel mencionó a karen bien está en el progreso que no usa su reloj teniste cuando vicky joe afectó casi bueno es el mismo que todo el mundo recordaste muchos brotes de marihuana no recordaste de manera eficiente ayudaste a tener los platos no hay piscina que te llevan tus tareas mira estuviste sobrio en la fogata te drogaste en la fogata te fuiste a dormir con daniel bien respondiste cuando daniel golpea big joe te negaste a participar en el robo fin y tu siguieron siendo amigos fin y tu se besaron posta estaba esa opción qué horror ese hippie de mierda hiciste un tatuaje elegiste el tatuaje en un logo dejaste de casa y dijiste el tatuaje fuiste al lado nadaste a medianoche con Cassidy Cassidy se enojó Cassidy no se enojó pesaste se podía enojar pesaste a Cassidy entraste en la tienda de Cassidy robaste el vehículo sin agotar a la big show bien igual te indican de sabotar el vehículo también pero no importa entraste después de que Phil y David se metieron en la casa supongo que siempre termina igual te imaginas alto final sacaste el arma de la caja fuerte no sacaste el arma de la caja fuerte no sé cuando podría haber hecho eso le disparaste a Merrill o sea nunca agarré el arma pero podría haber agarrado un arma mirá le disparaste a Merrill lo hizo el malo y Finn fue asesinado eso estaba bueno ese final me les ha gustado le dijiste a Merrill que usara su poder y Finn no fue asesinado o sea que a Finn no lo mataron no hiciste nada y Finn fue asesinado casi resultó herida o sea resultó herida posta me gusta que estén las estadísticas de los hermanos Daniel te esperó por la mañana Daniel no te esperó Daniel recibió ayuda para lavar los platos David se negó a ayudar con los toneles vamos a ver parece que sí Daniel habló con John sobre su ira Daniel hizo su poder se lastimó y atacó la opción de que no escuchó a John hizo su poder resultó herido Daniel se quedó quieto pero atacó luego de que Finn murió Finn fue asesinado a tiros y Daniel atacó a John si al parecer están heridos nada más a ver siempre hay una escena más chan chan no way out this time Tengo mucho espacio en la cárcel para matrimonios como tú Estás solo ahora, solo ¡Epa! ¿Seguro que se murió entonces? No me doy cuenta Che, para. Podría cortar el stream, ¿no? Pero quiero saber si... ¿Se murió o no se murió? Did Daniel died in Life is Strange Episode 3 Nachito no, la verdad que no, pero para nada, ¿eh? Me parece mucho peor que el 1 Eh... Te lo he reído de GameStop Pero no me dice si se muere o no, esto no me va a spoilear A ver, a ver qué dice si tipo dice el ending... ¡Ocho le puso! Me está jodiendo No me está diciendo, ¿eh? ¿Por qué no me dice? Mmm... Bueno, no sabemos, pero de eso depende el puntaje también Voy a investigar y se los cuento en Discord, creo, como spoiler ¡Qué loco! Gente, gracias por sumarse Nos vemos el miércoles o antes con algún otro streaming Si sale algo todo interesante Ni empedido es mejor que el 1, pero ni empedido Vamos a ver si se murió Por dios Muchos años se murió Adiós Ah, perdón, ahí leí el comentario de Barry Sí, tal vez pasa eso O sea, jugasor y después de repente aparece y lo salvo Tiene poderes y parece como si fuera un supermagneto, no sé Pero... ¡Bien, bien! Vamos a ver, vamos a ver Repunto con el final Adiós